nos paramos vamos al baño, nos cepillamos después desayunamos ese es el paso a paso, algo así tal cual es lo que vamos a hacer con esta situación que se nos va a presentar acá en el ejercicio tenemos el equipo y me van a describir todo paso número uno, esto, esto, esto paso número dos, ta, 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 ta paso número tres, así sucesivamente hasta que ustedes consideren que van a poder lograr ese desmontaje e instalación de forma correcta, pues vamos a tomar en cuenta todo lo que hemos visto en el curso de pronto no vamos a poder incluir yo quiero hacerle un predictivo análisis de vibraciones para asegurarme que va a estar correcto, pero realmente ese punto no lo abarcamos como tal sino fue un comentario nada más que se dio para recordarle a ustedes para que sirve la función, entonces no sé si tienen alguna duda igual yo en esa actividad número dos pienso describirle lo máximo que pueda para evitar que ustedes tengan algún tipo de confusión igual si algún tiene dudas posterior a mi explicación pues me pueden escribir al correo y la idea es que hagan esa actividad lo mejor posible pienso dejarle hoy estamos a día martes mañana sería el día miércoles que la montamos les voy a dejar ahí el campo abierto para que la montemos hasta el día domingo no sé qué les parece si de pronto será suficiente tiempo para que hagamos esa actividad a uno por ahí que me confirme por favor Juan Gabriel ¿qué tal hermano? buenas tardes bueno perfecto entonces no sé si alcanzaste a escuchar lo que conversábamos ahorita del inicio la parte de la actividad en el tiempo para que completen esas actividades ustedes creo que tienen pendiente todavía las actividades primeras ¿sí? entonces se les va a dejar chance hasta el día domingo para que completemos esas actividades pendientes ¿correcto? bueno les agradezco mucho por ahí ¿alguien tiene alguna duda algún comentario antes de comenzar con con la planificación de hoy señores para que me ayuden por favor o si no así comenzamos de una vez a ver si salimos el día de hoy un poco más temprano ¿no? alguien por favor para que me ayuden alberto cuéntame alberto 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 tobizón tobizón oye pila por ahí oíste si está conduciendo pendiente yo preferiría más bien si te incomoda ve la clase ahora cuando ya estés un poco más tranquilo no te vaya bueno pendiente pues no no te preocupes mucho si ves que se te hace un poco complicado más bien puedes ver la clase grabada ayer ya les monté la clase correspondiente al día 4 la pueden ver allí en la clase de Classroom igual el día de hoy esta clase que vamos a ver se las voy a montar allí en novedades por si alguno no la puede ver completa pues no tenga ningún inconveniente en verla por ahí entonces si no es más si no tienen ninguna duda pues vamos a dar inicio a la planificación de hoy ¿sí? bueno gracias hermano bueno entonces en este momento deberíamos estar viendo por ahí ya la la diapositiva en la que quedamos el día de ayer que corresponde a la parte de montaje de los rodamientos ¿sí? entonces como se dijo el día de ayer muy similar a la parte de desmontaje se van a hablar casos específicos casos tomando en cuenta la disposición del rodamiento que si es cilíndrico que si es cónico que si tiene un manguito de desmontaje que si tiene un manguito de fijación si el rodamiento es pequeño si el rodamiento es grande y que es lo que en este caso me recomienda SKF en cada una de esas situaciones ¿sí? entonces como lo pueden ver allí en su pantalla ahí tenemos para el caso por ejemplo del asiento cilíndrico para un rodamiento pequeño entonces nos dicen una llave de gancho ¿sí? igualmente para un rodamiento mediano ya cuando corresponde a un rodamiento grande o de tipo de mayores dimensiones pues como lo decíamos el día de ayer lo más recomendable es utilizar un aceite de inyección el sistema hidráulico o en su defecto la parte de calentamiento entonces la parte de calentamiento entonces como lo vimos el día de ayer está la parte del sistema de estufa está el de aros de aluminio está el de inducción ¿sí? entonces ahí tenemos las diferentes disposiciones las diferentes herramientas que me recomienda SKF y básicamente pues tenemos cuatro cuatro herramientas ¿sí? o métodos como es lo que me indica aquí el mecánico ya sabemos cuáles son el de las llaves el hidráulico que aparece en la segunda columna de inyección de aceite y por último el calentamiento entonces como se hizo el día de ayer pues hoy vamos a aborcar puntos o casos específicos y qué es lo que me recomienda SKF para hacer en cada uno de esos casos ¿no? entonces como siempre les he dicho de pronto va a resultar un poco complicado ustedes aprenderse todos estos casos puntuales porque son varios ¿no? son varios entonces ¿qué es lo más recomendable? agarrar el material que se puso que se les plasmó descargarlo y en un futuro como lo dije al inicio si tienen alguna duda pueden de pronto repasar de pronto consultar ese texto que de verdad que está bien bien completo y bien resumido es algo importante cuando ustedes van a comenzar a hacer el montaje como tal el ese procedimiento tener en cuenta el sitio de trabajo tener en cuenta las herramientas el tratarla en todo momento de ser pulcros de ser limpios de tener las herramientas en buena en estado de limpieza adecuada evitando en todo momento la suciedad la contaminación como veremos en la parte de lubricación como me pueden fluir estos puntos como tal a la condición propia del rodamiento otro elemento super importante asegurarnos como se comentó en la tarde de ayer la alineación o mejor dicho la condición propia del eje recordemos que no solamente en este caso un rodamiento está presentando falla frecuente pero no estamos 100% seguros ya vimos todos los factores que me pueden influir para el fallo de un rodamiento añádale a ese la condición propia del eje donde está de pronto si tiene muchos botes y tal el propio eje como tal ya no cuenta con la misma integridad es algo que debemos tomarlo en cuenta a la hora de presentar una falla recurrente a la hora de hacer un reemplazo de un rodamiento no podemos descartar la condición propia del eje correcto en lo posible si tenemos la oportunidad si tenemos las condiciones para yo trasladar mi equipo mi máquina hacia un taller hacia un sitio más seguro es lo recomendable en el caso de que no se pueda pues ya sabemos que lo ideal sería tapar toda esa parte de los equipos que me van a quedar expuestas para no me afecten las condiciones exteriores eso es en condiciones ideales mientras que lo podamos hacer trasladándonos a la parte del taller bien y si no pues tomar las precauciones necesarias entonces al momento de usted verificar que vaya a hacer un montaje de un rodamiento usado entonces que debe tener en cuenta como lo conversamos realizar una limpieza exhaustiva de toda la parte del rodamiento verificar que tengamos allí la obturación o la protección de forma correcta que no va a tener ningún grieta que no vaya a tener ningún que le haga falta de pronto un poco de material en la parte de protección porque ya sabemos que esto es directamente proporcional al daño interno que me pueda generar en el rodamiento entonces que es lo que me aconsejo si es un rodamiento que está descubierto como en el caso que ustedes pueden ver allí en su pantalla pues lo ideal sería con algún aditivo que tenga las condiciones las características necesarias para realizar una buena limpieza hacerlo de la mejor manera limpiarlo exhaustivamente secarlo y entonces analizar un chequeo manual verificando allí el juego axial que de pronto pueda tener rodamiento y si lo comparamos con las condiciones digámoslo así cuando están en buenas condiciones o nuevas podemos utilizarlo si ya vemos de pronto que al desarmarlo la grasa que tiene adentro está carbonizada está negra como quemada y ya internamente vemos que el canal de rodadura no se encuentra correcto si los rolines de pronto no están bien si hay desprendimiento de material pues se conversó que lo más económico en este caso antes de arriesgarnos y volver a instalar esto lo más económico entonces en este caso sería la sustitución en este caso cuando vamos entonces a hacer un montaje de un rodamiento usado en esta diapositiva pues entonces vemos en la parte superior lo que le comentaba del revisar lo que es el eje como tal siempre hay que tomarlo en cuenta correcto y ya de ahora en adelante si se comienza ya con los casos puntuales de acuerdo al montaje de un rodamiento en este caso cuando tenemos un agujero cilíndrico existen algunas normas básicas a la hora de montar rodamiento con este tipo de agujero es decir cuando son cilíndricos pero nunca es recomendable golpear directamente ni el eje interior ni el eje exterior como se han presentado en diferentes figuras y para ello existen herramientas existen utensilios que podemos utilizar para golpearlos directamente entonces cuáles son esas piezas que me van a permitir a mí hacer ese golpe para encajar allí el rodamiento la que le presentamos a continuación entonces tenemos fíjense las diferentes marañas que nos podemos hacer nosotros como se dijo ayer inclusive si usted no cuenta con una pieza que le encaje perfectamente ya sea en el eje en el área interior para usted darle golpe asegurándose en todo momento como se ha dicho que el eje tenga apoyo que esa superficie está completamente alineada podemos utilizar cualquiera de estos elementos que podemos ver en pantalla antes de todo como les estoy diciendo teniendo siempre en cuenta que se encuentre alineada la superficie porque siempre se hace la salvación en evitar golpear directamente al rodamiento y más cuando de pronto sea un martillo con cabeza blanda porque el mismo puede desprender material y estos materiales pues como ya hemos visto en reiteradas oportunidades puede incrustarse internamente del rodamiento originando el desnaste prematuro entonces siempre es tener en cuenta esto ante todo para este tipo de herramientas de hueco cilíndrico como se comentó es lo ideal sería que utilizáramos una prensa verificando que estemos alineados que por supuesto que la prensa esté en buenas condiciones centrando perfectamente donde pensamos que nos da mejor el agarre ya sea en el aro interior y podemos hacer el trabajo mucho más seguro en lo que se pueda posible y tengamos este equipo pues lo recomendable es que lo utilicemos en montaje en caliente entonces para realizar el montaje en caliente básicamente tenemos cuatro equipos que nos podemos apoyar uno en la estufa que esta es la que ustedes ven acá hay una salvedad que me recomienda SKF nunca colocar el rodamiento que esté en contacto directamente con la estufa todos están viendo acá la imagen todos están viendo la imagen perfecto gracias hermano como podemos ver en la imagen del centro vemos que el rodamiento está en contacto directo ahí como con la plancha eso en lo posible lo debemos evitar que es lo que me recomienda como lo debería hacer como aparece acá en la figura de la parte derecha colocar los rodamientos en la superficie como tal del aceite que se provoca una transferencia de calor por convicción es decir en ese espacio en esa área que va a estar caliente por ahí en esa superficie de aceite para que el calentamiento sea uniforme en todo el material entonces tenemos esta herramienta que es la de la estufa su ventaja como tal es que el calentamiento va a ser uniforme en toda la superficie del rodamiento y aparte como lo pueden ver se pueden utilizar si necesitamos introducir más de un rodamiento o hacer más de una operación al tiempo pues lo podemos meter los dos en el mismo ambiente y pues la actividad sería mucho más fácil tomar en cuenta la temperatura eso me lo preguntaba el compañero Hermes la primera clase que vimos ¿qué temperatura es la recomendable? entonces lo que me recomienda SKF es la diferencia de temperatura entre el rodamiento y el eje por lo menos tiene que estar entre unos 80 y 90 grados centígrados no debe exceder de 125 grados por lo que ya hemos comentado ya podemos afectar la configuración interna propia del propia del del rodamiento y podemos alterar sus características eso es lo que no no queremos en ningún momento creo que alguien iba a hablar y lo interrumpí no sé si alguien iba a hacer algún comentario no sé de abrir el micrófono bueno entonces continuamos por acá tenemos entonces los métodos en caliente el que les acabo de explicar tenemos el del aro de aluminio y el propio de inducción entonces el tener en cuenta cuando vamos a utilizar por ejemplo en el caso del aro de aluminio lo recomendable es agregar una cierta cantidad de aceite anti oxidante para que pronto no me afecte en la superficie y podemos entonces realizar el calentamiento cuando son muchos montajes que vamos a hacer similar pues se conversaba el día de ayer lo podemos utilizar el que es autobustable y ya es un tipo específico que puede suministrar SKF cuando usted va a hacer mucho montaje pues este es el que se se recomienda de pronto para facilidad del operador para facilidad propia y agilidad de la actividad correcto entonces tenemos estos dos casos para el aro de calentamiento en la parte de aluminio este de inducción que pueden ver acá en pantalla un calentador con inducción con desmagnerización automático puede calentar de forma segura los rodamientos pequeños y medianos que haya de montarse con un ajuste de interferencia en el eje sí igualmente teniendo las mismas precauciones no debemos superar los 125 grados de calentamiento y tomando las precauciones al hacer el montaje de pronto el operario que tenga los guantes para soportar esta temperatura y cuando ya se vaya a hacer el montaje pues estar ahí muy pendiente del eje donde vamos a montarlo que pronto alinearlo correctamente si es necesario enfriar el eje si vemos ahí que la media está muy desata podemos utilizarlo por ahí tomando las precauciones que se comentaron el día de ayer como lo veíamos se ha comentado diferentemente esto es muy común que lo hagamos yo también en algunas oportunidades he tenido que recurrir a este tipo de calentamiento que pegue ahí con la antocha directo sobre el rodamiento y con eso logramos el objetivo de expandir un poquito ese diámetro interno para que así lo pueda incrustar pero lo que me recomienda en este caso SKF nunca lo debo hacer ¿por qué? porque el calentamiento no va a ser uniforme de pronto va a haber un área que la voy a calentar más de otra inclusive ni siquiera voy a tener monitoreo a cuánto lo estoy calentando y obviamente pues en la parte de la lubricación si vamos a tener ahí el lubricante internamente cuando usted le pone directamente ahí esta llama pues es un poco lógico pensar que va a sufrir directamente no estoy diciendo que los demás métodos no sufra cuando se calienta pero usted lo hace de una forma controlada aquí pues realmente no tiene mucho control entonces en todo momento pues debemos evitar hacer esto si necesito hacer este procedimiento calentarlo pero lo que tengo es esto pues ahí lo que le puedo sugerir yo hablen con su supervisor ya ustedes tienen los métodos que recomiendan para hacer un montaje tomando todas las precauciones y para hacerlo de forma segura y que el equipo me quede completamente sano que no me vaya a sufrir correcto rodamientos de una hilera los rodamientos montados deben ajustarse entre sí conforme a lo que se indica en los planos de la máquina muy importante cuando ustedes vayan a hacer algún montaje no solamente en hilera sino de una sola hilera sino cualquiera debemos estar claro de la posición de la interferencia que le vamos a ajustar allí del rodamiento que vamos a usar cuando se efectúa el montaje lo podemos hacer a través de un canquillo de montaje y con un martillo o una prensa y como ya lo hemos dicho anteriormente o una unidad de calentamiento para rodamientos de pequeño y mediano tamaño que corresponden a rodamientos de una hilera en este caso con el ejemplo de abajo que ya cuando son de dos hileras de bola con contacto angular y de cuatro puntos de contacto entonces lo que tenemos para esto en este caso sería están en preajustados y se pueden montar sin que haya que preocuparse por el juego interno ni en la dirección de la carga de chat lo podemos hacer utilizando un casquillo y un martillo como en la imagen que se ha mostrado o utilizar calor en este caso interferencia de acuerdo a los diferentes métodos que se han mostrado los rodamientos pequeños se pueden montar tranquilamente con un casquillo y un martillo ya sabemos un martillo que sea lo suficientemente fuerte rígido y que estemos seguros que no se nos va a depender material y asegurándonos que esté completamente alineado donde lo vamos a montar y golpe seco y fijándonos que se vaya introduciendo de forma correcta así ahí tenemos algunas imágenes que nos pueden ilustrar un poco para hacer esta operación en este caso con un caquillo en la posición donde deberíamos aplicar la fuerza para hacer montaje igualmente en este caso cuando es un rodamiento caliente que lo queremos hacer acá en este eje pues sería esta forma ¿no? ahí podemos ilustrar cómo sería entonces ya para este caso que dice rodamiento de rodillo cilíndrico cilíndrico de una hilera son desarmables y su parte se suena en montar de forma independiente pueden tener ajuste de interferencia ya sea tanto en el eje como en el propio alojamiento ya tenemos aquí esto en palabras claves cuando corresponde a este tipo de rodamientos de rodillo cilíndrico cuando son de dos hileras se utilizan principalmente en máquina ¿no? las entuchones para los rodamientos de rodillo cilíndrico de varias hileras se indican en la siguiente imagen como lo podemos ver a continuación entonces el montaje de aros interiores ya sería una ilustración cuando correspondemos a hacer el montaje de este tipo de rodamientos ¿no? con calentamiento no sé por aquí tenemos algunas tips que nos dicen ¿no? caliente el aro siguiente y montelo posteriormente habrá que pegar ahí el enfriamiento del rodamiento y tomar la tolerancia como nos quedó ese montaje ¿si? en el caso de calentamiento propio importante el proceso de montaje es más fácil si se usa un calentador por inducción con desmanitización para este tipo de rodamiento como se montó en la imagen pasada ya sabemos cuál es esa herramienta ¿si? aquí tenemos el de inducción calentamiento por inducción Ciro ¿me vas a decir algo Ciro? ¿cómo sería en este caso? de esta imagen Ciro de la de los montajes yo creo que lo que no alcanza a ver bien es más que toda esta imagen que si está en la letra un poco pequeña ¿si? pero déjame y te lo proyecto acá a ver si esta la podemos ver mejor para que aparecen ahí lo que les estoy diciendo ah ya déjame entonces ver no sé si ahí lo alcanzas a ver mejor no disculpa Ciro disculpa más bien no me había precatado ¿vale? entonces aquí la podemos ver un poco mejor entonces les decía cuando utilizamos este tipo de calentamiento por inducción en el caso de robamiento de rodillos cilíndricos de una hilera los rodillos se dirigen axialmente entre las pestañas internas de uno de los aros de robamiento ya cuando usted vaya a hacer este montaje ¿si? el aro con pestañas del conjunto de jaula y rodillo constituyen una unidad que pueden separarse del otro del otro aro esta posibilidad de desarmado facilita el montaje especialmente cuando es necesario tener ajuste de interferencia en ambos en ambos aros ya sabemos que esto lo podemos utilizar para este tipo de de rodamiento siguiendo esas precauciones importante monte el aro desarmable primero si se trata del aro interior puede ser necesario el uso de un calentador de inducción ya sea una estufa de calentamiento o un baño de aceite si se trata en este caso del aro exterior bastará con introducirlo a presión en el alojamiento entonces por supuesto siempre teniendo un caso hay que lubricar previamente cuando se vaya a hacer el montaje para que de pronto no podamos ocasionar una rayadura sobre el eje o en este caso pues podamos dañar el por robamiento entonces siempre hay que tener esto en cuenta cuando vayamos a hacer los montajes lubricar ahí donde va a encajar y asegurarnos de pronto que ya tengamos la en este caso cuando utilizamos este método o herramienta que tengamos la temperatura que se recomendó para que podamos hacer la introducción con leche así y teniendo en cuenta por supuesto el alineado el rodamiento cuando vayamos a hacer el montaje son como les dije el día de ayer son tips puntuales que se dan los diferentes casos no necesariamente vamos a tener que aprendernos pronto todos de una vez pero si sabemos que chisten si sabemos de pronto donde conseguir el material y en un futuro lo importante es hacer la consulta si alguna parte del rodamiento se monta torcido es fácil por supuesto ya dañar el aro propio en interno o donde lo estemos introduciendo esto es de lógica si hay que como les digo tener muy en cuenta la parte de la condición propia del eje en que estemos haciendo el montaje de forma correcta alineado y haciendo la lubricación correspondiente correcto vamos entonces a hablar un poco sobre este caso cuando son rodamientos de rodillos cónicos los rodamientos de rodillos cónicos solo transfieren cargas a chales en una dirección por lo tanto debemos tener en cuenta ajustarlo junto con el segundo rodamiento para las cargas a chales inversas cuando tenemos más de un rodamiento para hacer el montaje deben ajustarse para conseguir un pequeño juego interno específico o una precarga definida en el montaje los rodamientos en rodillos cónicos se pueden suministrar en pareja con una precarga o juego predeterminado cuando estemos en avancemos a las láminas les voy a mostrar en una tabla en la cual lo que les he comentado ahí podemos nosotros de acuerdo al rodamiento que se vaya a montar ver la holgura a la cual me recomienda SKF que puedo colocarle el aprieto interno pues no es la idea central de este curso irnos ya hasta ese caso específico pero sí es importante que ustedes lo manejen donde conseguir esa información correcto y que existe entonces ya sabemos que en una oportunidad cuando se vaya a hacer un trabajo que esté el mecánico ahí con la tabla pues ya nosotros vamos a tener mucha más noción y inclusive podemos ya entrar a a participar en ese montaje que podemos tener la información con el ajuste que nos que nos recomienda en en este caso SKF uno de los de los principales en el mundo que cuenta con con avance en tecnología en estudios por años que es lo que les ha funcionado en cuáles son las herramientas de punta que podemos utilizar para hacer los trabajos de forma confiable y de forma segura tanto para el equipo como para la el operador y y en lo posible asegurar que que ese equipo que yo voy a montar ese rodamiento en este caso pues me dure en el tiempo nominal para el cual se compró de pronto a veces usted va a comprar en el mercado un rodamiento no sé para su vehículo para un equipo propio que ustedes tengan y usted pide no estoy haciéndole publicidad ni más ni nada por el estilo de SKF sino lo importante que resulta a la hora de hacer una inversión de un tipo como esto existen varias marcas buenas en el mercado pero de pronto cuando usted pregunta ¿cuánto cuesta en Tinket? tanto en SKF pero vale mucho más ¿no? y en esta marca le sale por el mitad del precio pero de pronto ese ese costo adicional que usted paga pues a la larga usted lo puede ver fruto tanto si es un equipo que usted necesita tenerlo operativo le va a dar mucha más confiabilidad y de pronto por las horas de servicio usted sabe que va a ser mucho más confiable ¿no? entonces para tenerse en cuenta dice montaje para lograr un juego calculado una vez montados los rodamientos en el caso que vimos estemos haciendo un montaje como el anteriormente mencionado los juegos pueden variar debido a frustraciones en las temperaturas durante el funcionamiento los juegos internos propios del rodamiento por lo tanto los rodamientos se deben montar inicialmente conforme a los valores calculados o estimados ¿sí? consultando la máquina en los planos de la máquina hay métodos inclusive para ayudar a hacer el cálculo de cuánto es el ajuste que yo le debo dar aparece en la tabla pero también hay métodos para yo hacer ese cálculo y comprobar por mí mismo que lo que yo le estoy o le voy a colocar pues lo recomendado para esa situación como le digo pues no es la esencia de este curso llegar a esa profundidad pero me interesa que lo sepan el juego inicial de un montaje de rodamiento de este tipo se puede medir utilizando un calibre más adelante vamos a ver una imagen para que se percaten de eso ejemplo de un montaje ahí como lo podemos ver en la foto entonces el ejemplo muestra cómo montar un rodamiento en una aplicación con ajuste de interferencia en el cubo de una rueda y un ajuste flojo en el eje entonces vemos aquí un ejemplo en dos aros exteriores montados en frío con medio de un casquillo de montaje y unos golpes de martillo en un caso puntual entonces como me lo indica ahí el aro interior en este caso de rodamiento junto con el conjunto de rodillos y jaula debe mantenerse presionando sobre el soporte relleno con grasa en el espacio existente entre el rodillo de ambos rodamientos siempre teniendo eso en cuenta entonces que me recomiendan coloque la rueda en su lugar y monte el aro interior de rodamiento externo y teniendo siempre en cuenta la lubricación que voy a colocar allí una vez que le coloque mi tapa y ya tengo mi montaje realizado entonces me dice monte la tuerca y apriétela conforme hace girar la rueda cuando la rueda deje de girar afloje la tuerca solo lo necesario para que permita que nuevamente gire el sistema fide la tuerca y monte la tapa inmediatamente y posteriormente entonces puedo realizar mi medición para ver si me quedó correcto mi montaje compré el juego en la aplicación intentando inclinar la rueda debe observar un pequeño movimiento axial y si los ruedamientos se montan muy apretados estarán precargados y de esta forma el fallo prematuro del ruedamiento será obviamente más fácil entonces fíjense usted no siempre resulta conveniente cuando hagamos un tipo de montaje dejarle el máximo apriete posible ya sé que existen tablas ya sé que puedo consultar cuánto es lo que me recomienda para este tipo de ruedamiento y así evitar de pronto que lo pueda apretar de forma exagerada y como se puede ver en este caso puedo obtener con esto más bien es un fallo prematuro del equipo entonces pierdo de pronto los ruedamientos que acabé de comprar pierdo otra vez la máquina el tiempo de producción y nuevamente tener que volver a hacer para sacar la máquina de funcionamiento volver a comprar para hacer nuevamente el montaje y teniendo en cuenta muchachos siempre lo que es la parte de la lubricación cuando voy a hacer el montaje y como lo vamos a ver en la parte de la lubricación pues colocando allí la grasa que me recomiendan de acuerdo a las temperaturas que yo voy a estar trabajando si de pronto estoy en un área donde mis condiciones sean en el en el mar estamos trabajando por allá en la costa y voy a tener mucha humedad me recomienda de pronto un tipo de grasa de litio en este caso de calcio si voy a estar sometido a temperaturas extremas necesito de pronto una grasa con base de litio que ya sé que me resulta mejor a altas temperaturas entonces esto también juega un papel de gran importancia para a la hora de usted hacer el montaje esta parte de la lubricación en cada uno de esos tipos de grasa aparece bien completa en la guía que les monté y en en la parte del material del curso entonces hay casos específicos en el ambiente específico donde me recomienda utilizar cada uno de esos tipos de grasa ¿no? ya para ir hablando de pronto un poquito en ese tema entonces cuando voy a tener cuando voy a realizar un montaje de rodamiento con agujero cónico los rodamientos de pequeño tamaño se montan generalmente en frío como ya se ha indicado anteriormente con un casquillo y un martillo con las propiedades que ya hemos dicho de pronto que no tengan la cabeza blanda para evitar desprendimiento de material alineado lubricado y golpe en seco asegurando que vamos a estar revisando la operación de montaje correctamente ya cuando son rodamientos grandes es más fácil de pronto utilizar una tuerca hidráulica como se mostró en la parte de ayer y un método de inyección de aceite que también se ha mostrado cuando son dimensiones grandes de rodamiento como se dijo ayer lo más recomendado es utilizar estos dos ya sea de la tuerca hidráulica o de inyección de aceite por lo que ya se ha comentado por la facilidad y lo seguro que resulta este procedimiento a la hora de realizar el montaje no vamos a evitar de pronto exponer a las personas sino va a ser mucho más seguro realizar ese esfuerzo con este tipo de herramientas entonces ahí tenemos un ejemplo importante cuando montes rodamientos de bola a rótula con juego radial interno compruebes la reducción del juego durante el calado el calado durante la así le llaman técnicamente al montaje de rodamiento se gira levemente y comprobamos entonces la reducción del juego interno en medida que se va montando en este caso puntual cuando el rodamiento está debidamente montado el aro exterior debemos asegurarnos que gira con facilidad notando cierta resistencia dentro de lo normal en este tema este punto perdón montaje de rodillo a rótula antes de montado a rodillo mira el juego interno radial con una galga ya se va a mostrar ese procedimiento en una imagen ya que la reducción del juego interno se usa como medida de la interferencia así deberíamos realizar esa medición del juego interno y a continuación está la tabla que le dije de cuál es de acuerdo a la especificación de rodamiento que es lo normal que me debería tener cuando yo realizo el montaje ¿no? entendemos el ejemplo y tenemos esta tabla para mostrarles a ustedes ¿no? esta sería la parte superior de la tabla lo que pasa es que por el tamaño de la pantalla pues me tocó dividirla para que pudiesen ver un poco mejor este es el diámetro del agujero esta tabla que les indico acá reducción del juego real que serían estos valores que están acá el canal bachial lo que voy a ir midiendo y el juego mínimo reservado entonces acá pueden observar esa tabla que nos permite tener la referencia de cuando se realice una medición de este tipo de montaje para poderle medir el juego interno propio de rodamiento correcto entonces vamos a pasar a la parte del montaje en frío sobre un asiento cónico este ejemplo puntual los rodamientos pequeños como ya hemos visto se puede instalar generalmente en un asiento cilíndrico golpeando con un martillo sobre un casquillo en contacto con el arco interior tal cual como lo vemos ahí en imagen obviamente teniendo en cuenta de lubricar la superficie como se ha dicho donde va a ser calado el rodamiento por supuesto que hay que tomar siempre en cuenta esto es lógico si no lubricamos y lo vamos a meter ahí en frío pues se puede rayar internamente el rodamiento propiamente el eje como tal evitamos con la grasa pues la disminución de ese contacto metal metal y siempre colocando alineado el rodamiento alineado en este caso el casquillo que voy a utilizar y un golpe en seco para asegurar que el calado va a ser de forma correcta usando tuerca y una llave si el asiento tiene rosca los rodamientos de pequeño tamaño se pueden calar con una tuerca de fijación y una llave si lo posible omita la arandela de retención durante el montaje y finalmente pues se comprueba el juego interno residual entonces ahí con el ejemplo cuando ya tenemos en el caso como lo dice de rosca para el montaje ahí fácilmente se aprecia en la imagen como sería el procedimiento el tipo de la llave en la tuerca ir haciendo golpes y aplicando golpes sobre la llave y posteriormente ya cuando tenemos con el montaje final comprobar el juego interno residual como se comprueba pues a través de acuerdo a cada rodamiento de acuerdo a la tabla que me es el fabricante del rodamiento el importante como lo podemos leer en la parte de abajo los rodamientos de mayor tamaño requieren una fuerza adicional la tuerca de fijación se puede usar en combinación con una llave de impacto y un mastillo no hay ningún problema de mezclar esos dos tipos el método más aconsejable para el montaje de rodamientos de tamaños medianos o grande como se ha comentado es a través de la tuerca hidráulica incluso el mejor equipo de inyección de inyección decente en combinación con una tuerca si así se requiere se puede utilizar los dos métodos combinados sin problema y como se da una parte de desmontaje no existe limitación si tengo las panuras de rodamiento que me permitan utilizar los dos métodos no hay inconveniente para seguir hablando sobre herramientas hidráulicas para este tipo de montaje de hueco cónico los rodamientos con un diámetro mayor de 50 centímetros ya estamos hablando de pronto un rodamiento considerable mediano en este caso se puede montar de forma fácil y fiable utilizando una llave una tuerca hidráulica el método de de inyección garantiza un desmontaje sencillo tal cual como comenzamos el día de ayer importante con una tuerca hidráulica se puede montar rodamientos con un diámetro de agujero de hasta mil milímetros o metro donde al eje de ranura hay un conducto para el desmontaje con inyección como se puede ver allí en la imagen como es el procedimiento tal cual como se explicó en el día de ayer aseguramos que tengamos el canal de el agujero inventamos el aceite por allí se aplica determinada presión cuando ya vemos que comenzar a disminuir la presión y verificamos que se ha movido la parte de rodamiento del eje pues ya vamos desajustando la tuerca y vamos volviendo a aplicar presión para que se vaya saliendo y así sucesivamente es importante el método más aconsejable para el montaje de rodamiento con agujero cónico es la inyección de aceite estamos hablando de tamaños medianos y granos y como se ha comentado se puede utilizar en combinación con la tuerca hidráulica de la manera que se les acaba de explicar este método de montaje sencillo y eficaz no ofrece ningún riesgo potencial de producir daño ni al eje ni a rodamiento y pues por supuesto que también va a resultar sencillo y fácil a la hora de manipularlo porque no vamos a ejerciendo ninguna fuerza y trabajar con la con la tuerca que le da a ventaja la prevención de que de pronto se está realizando un desmontaje y está inyectando aceite pues no salga disparado como un proyectil sino siempre lo va a retener allí la tuerca es un procedimiento que se utiliza sincronizado a medida que le va inyectando aceite y con la tuerca se va soltando y se va corriendo así sucesivamente ya hasta cuando podemos tener dominio como tal del rodamiento este tipo de rodamiento otro método sumamente importante como se ha comentado la parte del calentamiento ya se ha comentado como ejemplo anterior cuál es la temperatura que debo tener entre el rodamiento con diferencia del eje en este caso estamos hablando de 80 a 90 grados sentido cuál es la temperatura entonces que no debo superar para no afectar las condiciones del rodamiento ya la sabemos y ya tenemos en cuenta cuáles son los equipos que me permiten hacer ese desmontaje por calentamiento la estufa el aro de aluminio el de inducción eso es básicamente y de la estufa entonces teniendo precaución ya saben no colocar los rodamientos directamente sobre la superficie de la pancha de calentamiento sino ya sabemos que tenemos que dejarlo en como la imagen que vimos que quede sobre el medio como tal para que esa transferencia de calor sea por convicción y no por contacto directamente con la superficie de la plancha en montaje de rodamiento con agujero cónico pero ya sobre un manguito entonces el día de ayer se les mostró como tal que es esto que es el manguito de fijación se le dijo que bajo qué condiciones utilizo yo un manguito de fijación entonces para recordarlo un poco ya sabemos que cuando no sea estrictamente necesario tener unas condiciones en el eje como tal de continuidad no tenga una precisión perfecta pues es una de las conexiones que me permite a mí para optar por un manguito de fijación entonces tenemos el manguito de fijación tenemos el la arandela de retención como la vemos allá y la perca de fijación ya vamos a ver entonces cuando revisamos un nuestro montal como trabajamos como ponemos en funcionamiento cada uno de estos componentes es importante con un manguito de fijación como les acabe de decir no se necesita un mecanizado en un eje de alta precisión sino también es por la facilidad en lo que resulta hsible si no tengo forma para yo trasladar mi eje hacia un mecanizado que tenga dificultades a nivel operacional para movilizar todo eso o que tenga restricciones de tiempo para poner la máquina operativa pues lo ideal sería entonces pensar en un manguito de fijación como en este caso y resulta como lo verán a continuación no resulta fácil para hacer ese montaje igualmente el desmontaje entonces para permitirme continuar con esta diapositiva como me lo dice el aro interior de un rodamiento sobre un manguito se monta siempre con ajuste de interferencia el grado de interferencia depende de la magnitud del calado en el manguito esto es relativamente de acuerdo a cada montaje que usted vaya a hacer entonces ahí vemos cómo se monta el manguito de fijación sobre un eje que vaya a revisar el montaje vemos en digamos los hilos de la tuerca donde iría inicialmente la arandela y posteriormente iría la tuerca de fijación el uso de un manguito de fijación montado contra un resalte requiere un casquillo distanciador el distanciador debe estar diseñado de forma tal que el manguito de fijación pueda mover debajo de aquel para permitir que el rodamiento entre contacto con dicho distanciador en un caso puntual en ciertos casos puede ser necesario un montaje de prueba de rodamiento para asegurar que la posición del manguito es la correcta y esto le da la ventaja de que si no está seguro del montaje que está realizando pues no es tan complicado de pronto desmontarlo para que abrir el manguito de fijación y comprobar la distancia a la que usted realmente necesite hacer el montaje el punto de montaje es un rodamiento de bolas a rótula sobre un manguito de fijación que es un caso bien puntual para este caso básicamente vamos a utilizar dos métodos que lo vamos a indicar a continuación uno el método A con la llave de gancho y el método B utilizando el juego de llave para tu esca de fijación siguiendo la secuencia como se le va a indicar a continuación tomando en cuenta siempre precauciones como cual la limpieza la lubricación tener el propio manguito internamente limpio chisternamente limpio que la rosca los hilos en la rosca correspondan realmente estén correctamente siempre tomando en precaución estos detalles para hacer el montaje en esta imagen vemos como sería simbólicamente el montaje de rodamento sobre dicho manguito y posteriormente diría como se ha explicado lo que es la tuerca y la bandela de fijación entonces fíjense acá muy importante limpia la capa protectora del manguito y el rodamiento después lubricen ligeramente la superficie exterior del manguito con aceite mineral de baja viscosidad para asegurar de que pronto internamente el manguito junto con el eje no entre en contacto directo sino tratar de disminuir esa capa introduciéndole en este caso este tipo de aceite que me recomienda mineral de baja viscosidad importante haga el manguito ligeramente y deslícelo hasta la posición donde usted esté completamente seguro que va a quedar trabajando y como les comentaba anteriormente les da la ventaja de poder confirmar esta distancia montar el manguito realizan la medición y si confirman realmente que fue correcta la posición en la que la dejaron pues no tienen necesidad de volver a hacer el montaje si le faltó unos cuantos milímetros pues es relativamente fácil poder volver a hacer el montaje entonces puntualmente con los ejemplos que les estaba diciendo el método corresponde cuando vamos a utilizar la llave de gancho este método está basado en el ángulo de apriete alfa en este caso a los desplazamientos axiales de rodamiento como se puede ver en la foto pues cosita básicamente meterlo utilizando esta llave de gancho axialmente en el rodamiento hasta el punto donde estemos seguros que realizar girando la tuerca el ángulo alfa a medida que le vamos entonces como lo vamos a realizar colocando ese aprieto de la tuerca ese ángulo alfa en este caso a medida que vamos introduciendo la tuerca sobre el rodamiento sobre dicho es dado que el rodamiento tiene tendencia a torcerse es considerable finalizar volviendo a colocar la llave de gancho en la reanuda adecuada y volviendo a girar los 180 grados entonces como lo vemos en el ejercicio o lo que me indica la pantalla como lo hacemos colocando la llave de gancho realizando el aprieto 180 grados vamos asegurándonos de que el montaje lo vamos a estar haciendo alineado como bien lo podemos leer resulta fácil que usted pronto se desalinee entonces le da ese cierto grado de ventaja que usted puede ir introduciendo dándole vuelta la llave como lo ve acá y asegurando de que esté alineado así sucesivamente hasta comprobar la distancia de referencia o de trabajo que le va a quedar el método B entonces ya corresponde como lo vemos acá igualmente una llave con un martillo para dar golpe seco igualmente se le instala la llave aplicar el ángulo alfa de 180 grados verificar la la interrupción del mismo hasta la zona donde de trabajo correcto una imagen gráfica esta es la llave de fijación una tuerca de fijación entonces como dice apriete la tuerca suficiente suficientemente para asegurar que el rodamiento y el eje hagan un contacto adecuado con el mando pero no apriete más el rodamiento de forma que se pueda calar asegúrese de que este en introducción de rodamiento sea lo ideal que ustedes han calculado para esto hasta que me lo permita el procedimiento de calado que yo estoy realizando y ahí con esta tuerca vemos en todo lo que lo que entra en juego de este tipo de herramientas importante como recomendación cuando a la hora de hacer este tipo de montaje marquen el eje en el punto que corresponde al comienzo simulando de pronto como lo ven allí en la imagen una línea naranja este para tener referencia de los grados de aprieto correcto marcamos la referencia colocamos la llave realizamos el ajuste y así vamos a estar seguros que vamos a estar girando lo que en este caso me está recomendando girando la tuerca en el semicírculo hasta asegurarnos del montaje correcto probamientos con agujero cilíndrico las consideraciones más importantes al seleccionar el ajuste son las siguientes la condición propia de rotación entonces fíjense en este caso bien puntual si el aro de rodamiento gira y la carga permanece fija o el aro permanece estacionario y la carga gira de modo que todos los puntos de camino de rodura estén sometidos a la carga en curso de una revolución en este caso se dice que la carga que actúa sobre la es una carga rotativa ya en este punto como tal vamos a comenzar a hablar sobre netamente las aplicaciones se van a dictar ciertos ejemplos puntuales ciertos más que todos conceptos puntuales como en este caso de carga rotativa de lo que son el ángulo de aplicación de la carga entre otros puntos entonces ya la parte de desmontaje ya lo concluimos con el ejemplo último que fue este la llave de la parte utilizando esta tuerca y ya como tal vamos a comenzar la parte ya de ejercicio específico de aplicaciones o de conceptos básicos de aplicaciones puntual entonces como les comentaba aquí damos inicio con lo que es escribir como tal cuando ustedes de pronto en algún manual en algún catálogo tengamos en cuenta una carga rotativa entonces ahí nos vamos al concepto que acabamos de leer ya cuando el aro interior tira con respecto a la carga entonces es un concepto básico para estudiar y fíjense lo que nos dice acá último cuando el aro del rodamiento permanece estacionario y la carga es fija o en su caso si el aro y la carga giran en la misma velocidad estando la carga siempre dirigida hacia el mismo punto sobre el aro se dice que la carga es fija entonces son básicamente dos conceptos de pronto por si como les digo ustedes en un futuro llegasen a leer a toparse con algún manual que nos diga una máquina que nos diga que tenga un punto de carga rotativa entonces es para interpretar que función me hace ahí el rodamiento como interactúa el rodamiento con ese eje con esa carga si aquí nos hago unos ejemplos adicionales una carga positiva una carga cuando es fija en el caso último que les acabé de leer fíjense lo que cuando es la parte interna la parte externa es lo que se queda fija y cuando la carga es punto en un punto cual corresponde a cada uno cuando las direcciones de la carga varían Daril Flores Daril hagamos algo envíame por favor allí tú en el chat me envías por allí por favor tu nombre y las personas que van a tener que retirarse y la estación de pronto para si no les da chance de retornar para colocarles entonces en la asistencia todos los que van a tener que salirse entonces me colocan por allí la estación y es muy importante ahí entonces les va a quedar la clase grabada para a finalizar cuando hablemos un poco sobre la conclusión sobre lo que nos va a quedar pendiente pues lo tengan ahí claro bueno bueno muchas gracias muchachos entonces como les comentaba cuando las direcciones de la carga varían y en particular cuando se trata de una carga de carga elevada es deseable que ambos aros estén montados con ajuste a pie con un determinado ajuste a pie para el aro interior se recomienda el mismo ajuste que para una carga rotativa el aro exterior el aro exterior en este caso puede tener un ajuste algo más más flojo que el exterior magnitud de la carga él me habla sobre el engrado de ajuste que le debo dar de acuerdo a la carga en este caso lo que Joyver buenas tardes Joyver entonces escuchen este concepto muy importante para evitar que los aros deslicen en sus asientos el ajuste debe seleccionar en función de la carga cuanto mayor sea la carga mayor será el APT requerido entonces aquí con esta imagen podemos ver de pronto cuando nuestra carga nuestra recomendación que nos dice el fabricante que bajo las condiciones determinadas yo voy a tener que instalar un rodamiento X bajo unas condiciones de carga X el ajuste yo lo voy a hacer superior que si de pronto tengo una carga más libre y aquí se puede ver cómo es la reacción del material cuando es un APT mayor o un APT menor juego interno de los rodamientos entonces la disminución del juego de vida en la ajuste puede ser tal que se necesite un rodamiento con un juego radial mayor que el normal correcto entonces acá podemos ver cómo influye ese juego interno en los espacios del propio rodamiento como tal acá vemos en la imagen derecha la reducción que me queda ahí entre el canal de rodadura y por supuesto cómo se me ha reflejado eso en la función general del rodamiento si hubiera tenido un mayor juego interno la superficie de pronto se me va a tender a elevar un poco más por la fricción que va a haber allí entre superficie y superficie en este punto aquí que me entra en juego uno de los factores que me entra en juego es la parte de la lubricación de pronto colocarle bajo esas condiciones de carga bajo esas condiciones de temperatura hacer que ese juego interno no me entre en contacto me entre en contacto lo menos posible y para acá es donde yo hago la selección correcta de mi grasa como les comentaba yo le puedo colocar si le pueden colocar una grasa determinada pero realmente un poco como irresponsable si yo no tengo conocimiento de cuáles son las condiciones que ustedes tengan en cada maqui y sobre todo no va a ser lo mismo de unas condiciones que ustedes tengan por allá en 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 la costa a que de pronto tengan en los llanos la humedad la temperatura pues son factores primordiales para yo garantizar el que ese trabajo de la lubricación sea el realmente el que yo necesito que la temperatura que la grasa de pronto no se me vea tan afectada con la temperatura y me aguante los grados que hay en ese ambiente se encuentran condiciones de la temperatura dentro de este punto como tal de la aplicación los aros de un rodamiento en servicio pueden alcanzar temperaturas superiores a los del eje y soporte correspondiente esto puede ser una causa del afloje en el aro interno mientras que el aro interno se dilata y reduce el fuego entonces para que entendemos como me afecta la temperatura directamente al funcionamiento de los aros internamente de rodamiento otro punto que me va directamente relacionado con la parte de la lubricación acá entra en juego muchísimo más la parte de ese lubricante que para que me conserve esa viscosidad que realmente se me vea reflejada en el cuidado del propio rodamiento esa actitud del giro como tal cuando se precisen rodamientos cuando se precisa en rodamiento de una gran exactitud de giro es decir que deben estar muy balanceados me deben dar una exactitud sumamente precisa se deben evitar los ajustes flojos para reducir al mínimo los descentramientos y o vibraciones esto cuando son equipos muy muy precisos cuando son procedimientos sumamente delicados que tengo que hacerlo con exacta precisión entre jueves como tal este tema cuando nosotros en campo en el caso de usted una bomba centrífuga de pronto unos motores unos arranques de pronto ahí la precisión no puede ser la misma si yo estoy trabajando en una refinería o de pronto una planta farmacéutica donde los procesos son sumamente delicados y ahí tengo ajustes exactos para que el giro de la máquina no me varía en lo absoluto a eso se refiere este punto como tal para los arrogramientos mutados en ejes huecos deberán seleccionarse ajustes de apriete más fuertes que los que normalmente se seleccionan para ejes macizos en el caso muy puntual entonces vamos en el punto 6 que vamos a hablar de materiales y diseños y soporte materiales y diseños de ejes y soporte un ajuste inadecuado en el asiento de rodamiento y otros problemas de ajuste como la desalineación pueden verse reflejados teniendo en cuenta el propio material y el propio diseño de los ejes facilidad de montaje y desmontaje para muchas aplicaciones en que se desea facilitar el montaje y el desmontaje se prefieren ajustes flojos para los rodamientos cuando las condiciones de funcionamiento se imponen el uso de ajuste de apriete y fuera además esencial contar con una mayor una facilidad de montaje y desmontaje los rodamientos desmontables o los agujeros cónicos y con manditos de fijación estos son casos particulares en cuanto a la facilidad que les resulta un tema fácil o menos complicado hacer esas ambas operaciones cuando es un eje cónico cuando tiene un mandito de desmontaje o un mandito de fijación reemplazamiento de un rodamiento libre cuando se usa un rodamiento no desmontable como rodamiento libre es necesario que uno de los aros tenga libertad para moverse creo que se me salió la presentación si bien mi presentación señores ¿no? 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 Gracias. Creo que por un momento se me fue el internet, señores. Entonces me confirman, por favor, si me escuchan. ¿Aló? Señores, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Qué pena? Es que creo que se me cayó el internet, pero bueno, ya otra vez estamos allí en... Ya estamos nuevamente conectados, ¿sí? Entonces, para que no se me vayan a quedar dormidos, ya estamos finalizando con este punto, que era uno de los teóricos, ¿sí? Ya vamos a concluir este punto de las aplicaciones, que son casos muy específicos, son conceptos netamente mecánicos, específicos, en la magnitud de la carga, en el apriete, en la facilidad para realizar montaje, de montaje, ¿qué me recomiendan? Para finalizar este punto, vamos a hablar lo que les había comentado, ¿cuáles son esas ventajas de ventaja con la configuración interna del rodamiento, ¿sí? Entonces, repasamos estos puntos, que ya es relativamente corto, y pasamos ya a la parte de la lubricación, que me interesa recalcarles esta parte, relativamente corta también, para... entonces estaríamos finalizando yo con la parte de teoría, y nos abocaríamos a aclarar dudas, o repasar aquellos que quieran verificar las tareas. ¿Correcto? ¿Les parece bien, señores? ¿Están de acuerdo? Bueno, perfecto. Perfecto, entonces, nada, vamos a... a proyectarle acá. Deberían estar viendo algo sobre rodamientos de bolas, ¿sí? Las ventajas de los rodamientos de bolas. Entonces, como lo vemos allí... Como lo vemos allí, ¿cuáles son...? Cuando ustedes vean un rodamiento de bolas, inmediatamente, para... me interesa que se les venga a la mente, estos rodamientos principalmente son buenos para altas velocidades en funcionamiento, ¿sí? Son relativamente buenos en cuanto a que requieren poco mantenimiento y su configuración es realmente sencilla, ¿no? Si lo comparamos con uno de aguja, de doblilera, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente su configuración. Es fácil y como ya se ha visto en los diferentes casos para montaje, desmontaje de diferentes tamaños, pues es uno de los más básicos para realizar los montajes y desmontajes, ¿sí? En cuanto a la carga axial, en cuanto a la carga radial, perdón, aumenta la capacidad de carga radial. Es decir, son extremadamente buenos o buenos para carga radial. Entonces, ya sabemos que los de bola principalmente son buenos para altas velocidades y buenos para soportar carga radial, ¿sí? Son fáciles en su configuración y realmente no requieren mucho mantenimiento. Por último, tienen baja capacidad para carga de tipo axial, ¿sí? Esto es lo más importante en cuanto a arrobamiento de bola. En cuanto a arrobamiento de aguja, sus ventajas prácticamente están en las dos siguientes. Son buenas para soportar la capacidad de la carga. En este caso, no me especifica si es carga axial radial, sino me especifica para el tipo de la carga inclusive. Puede ser una carga de tipo combinado, ¿no? Útiles en ubicaciones cuando son espacios radiales limitados. Estas son principalmente las ventajas para el tipo de arrobamiento de agujas. Cuando son arrobamientos de rodillos, sus principales ventajas, ¿cuáles son? Soportar elevada carga radial, al igual que los arrobamientos de bola. Es adecuado para elevadas cargas de giro, al igual que los arrobamientos de bola. Son muy versátiles, son fáciles relativamente de hacer el montaje y desmontaje, pudiendo suministrar como arrobamientos libres. Se pueden suministrar como arrobamientos de apoyo o fijos. Y por último, están los arrobamientos de alcalde. Es la solución, obviamente, más aconsejable cuando, por supuesto, tenemos allí sometido netamente a cargas axiales. Esto, pues, realmente no tiene mucha comparación. Cuando, ya sabemos, por los estudios que hemos analizado, reiterado oportunidades, dónde aplica la carga axial en el eje y ahí no tenemos mucho que elegir, ¿no? Cuando es una carga axial, el recomendable, pues, en este caso, son los arrobamientos de tipo de cargas axiales. ¿Cuáles son los arrobamientos de axiales? Ya tenemos ahí la guía o la presentación donde se pueden ubicar todos los tipos, cómo sabemos si es un arrobamiento axial. Nos vamos a la parte de designación, vemos en la configuración propia de arrobamiento y así sabemos dónde aplica la carga y se nos va a ser mucho más fácil reconocerlo, ¿sí? Entonces, como les comentaba, ya este punto es relativamente corto. El último punto que vamos a abarcar para cumplir con el programa completo de capacitación de este curso y vamos a abarcar el importante tema en la parte de lubricación. Como sabemos, la lubricación corresponde, si no estoy mal, es el 36% que va referido al fallo propio arrobamiento. ¿Por qué se pueden presentar esos fallos? Ya sea de pronto que no sea la grasa que yo estoy utilizando la adecuada, de pronto la grasa que le estoy suministrando supuestamente sigue en base a lo que yo requiero, pero no tiene la calidad necesaria. ¿Por qué otra cosa puede estar fallando con respecto a la lubricación? Las frecuencias de engrase o de lubricación que yo le estoy realizando al equipo de pronto no son las más idóneas. Esa frecuencia que deberíamos estar seguros que la estamos haciendo en base a lo que me recomienda el fabricante, asegurándonos que tanto la grasera como el canal de rodadura para la engrase estén en buen estado. Son cosas sumamente elementales, sumamente básicas, importantes, pero que van directamente proporcional al cuidado propio del arrobamiento. Si no le estoy aplicando una grasa, perdón, si no le estoy aplicando el debido método de lubricación ni la frecuencia ni la propia tipo de grasa bajo esas condiciones de carga, bajo esas condiciones ambientales, pues muy posiblemente mi rodamiento pueda estar incurriendo en un fallo prematuro, ¿no? Como los compañeros que me decían ayer que tenían el problema del rodamiento que les hacía un zumbido en el motor, cuando le aplicaban grasa ya dejaban de hacer ese ruido normal, entonces aquí vamos a mostrarles unas imágenes para que de pronto los compañeros puedan tener un poquito más de noción ahí con eso, ¿no? de aborcar su problema que tiene. Entonces, fíjense usted en algo muy importante, ¿por qué lubricar los rodamientos? Como lo hemos mencionado en la parte teórica fundamental, la lubricación básicamente ¿en qué consiste? En colocar una capa que me separe ambas superficies. ¿Cuáles son esas ambas superficies? Entre la propia, donde está el propio arrobamiento y donde lo acoplado, ¿sí? para que esa adhesión o ese contacto, pues en lo menos posible sea metal-metal, sino que se vea reducido por esa capa que yo voy a colocar allí entre esas dos superficies, sea lo que me entrejuego la lubricación. ¿Qué condiciones me debe tener esta viscosidad o esta grasa? O si es un aceite, en este caso, de acuerdo a la situación que yo tenga. Cada caso es muy particular, uno de otro. Quiero que tengan eso ahí. Claro, que si no más puedo engrasar con aceite, profesor. No. Existen el 90% de los engrases para arrobamiento se hace con grasa. El 90% de los engrases para arrobamiento deberíamos hacerlo con grasa. Solamente hay un 10% que me recomienda SKF que yo lo haga con un aceite determinado. Sí, pero ya son condiciones muy específicas. Pero para, en el caso de nosotros, entramos dentro de ese 90%, que son realmente condiciones básicamente generales, estándar. En este caso, lo más recomendable es utilizar grasa. El tipo de la grasa, como les comentaba, ya es de acuerdo a cada condición. ¿Cuáles son las principales grasas, profesor? Existen básicamente en tres tipos. Una, vacío de calcio, de litio y desolio. Cada una de ellas tiene unas propias características. ¿Cuáles son las propias características? Unas son buenas para el calcio, es buena para la parte de amigas marinas. El litio, en este caso, bueno cuando la voy a someter a altas temperaturas. Ya sé que tiene la base necesaria, ese jabón tiene las condiciones, las propiedades necesarias, perdón, para que no me afecte la temperatura. Esto, el parte de lubricación, cada uno de esos tipos, en la parte del material de estudio, en la guía que les dejé, aparece bien resumido y bien completo. Entonces, vuelvo acá a lo de la presentación. ¿Por qué lubricar? Uno, para separar la superficie en contacto. Obviamente, eso es proporcional a que voy a reducir la fricción y voy a eliminar así el desgaste entre la superficie. ¿Por qué debo lubricar? ¿Para proteger? ¿De qué voy a proteger? De agentes externos como, por ejemplo, la corrosión y de la contaminación exterior. Ya sé que si tengo unas condiciones allí que tenga mucha humedad, que voy a tener pronto agua dentro de mi proceso, que me va a estar ahí en contacto con mi erudamiento, pues ya debo saber que para esas condiciones de agua que necesito un tipo de grasa tal que bajo condiciones de agua más bien me pueda absorber el agua disminuyéndome así el efecto de la corrosión dentro del propio erudamiento, ¿no? Y la causa, el número 3 principal de por qué debo lubricar es retirar el exceso de calor, ¿sí? Sirve como un refrigerante. Entonces, fíjense acá la imagen que vemos de este erudamiento no lubrico y me da como resultado es un fallo bien grave como se ve ahí en la fotografía. Obviamente, esto se me va a ver reflejado en la actividad económica o en la actividad de mi propia producción. Voy a tener mi equipo parado con falta de confiabilidad, ¿sí? Entonces, algo más de la teoría. Este es el espesor de la película de lubricante que yo voy a asegurarme de suplir, ¿sí? ¿Y de qué me depende esta espesor de la película? Esto va directamente relacionado con la viscosidad que yo le voy a aplicar al rodamiento, ¿no? ¿Cuál grasa, profesor, le podemos aplicar al rodamiento? Como les comenté, es de acuerdo al caso que tú tengas en particular. ¿Por qué? Porque en cada caso tienes unas condiciones climáticas muy diferentes como los ejemplos que les acababa de comentar. No es igual que tú tengas tu equipo en la costa a los llanos o de pronto en Bogotá. No es igual el grado de humedad, el grado de calor, el grado de agentes externos no es igual. Entonces, ya saben, la grasa de acuerdo a las condiciones que tú tengas. Ya saben que existen de pronto rodamientos que se les va a aplicar en sí. Aceite. ¿Cuáles? Son muy específicos pero en el 90% entra dentro del tipo de engrase con grasa. Entonces, fíjense, esto va para el compañero Juan Gabriel y el otro compañero que me comentaban ayer el ejemplo que tenían allí con el zumbido. Esto es lo que me aconseja SKF para realizar la lubricación en la cantidad de llenado de grasa en general. Cuando ustedes están haciendo la instalación es decir que van a colocar el rodamiento a trabajar. El rodamiento debe ser llenado 100% con grasa. El soporte debe ser llenado con grasa entre un 20 y un 40% del volumen libre. Cuando ya está en operación la grasa ocupará el espacio libre entre el rodamiento y el propio soporte. Demasiada grasa fíjense ustedes acá en el ejercicio será expulsada fuera del soporte continuamente. Esto es lo que me recomienda SKF para yo realizar la engrasa ya sea cuando lo voy a colocar en servicio por primera vez en condiciones de operación normal que me debo asegurar y cuando ya le agrego demasiado pues ya sé que pronto la grasa que tengo interna debo asegurarme de que se me salga por el canal de afuera porque qué pasa si yo le bombeo y no me sale debo tener seguramente una obstrucción interna y ya sabemos que eso a la final es negativo al conjunto porque internamente se me puede evolver más bien es un sistema de compresión al interno produciéndome un efecto negativo en mi rodamiento para que tengan una idea del tamaño como tal de las partículas fíjense cenizas de cigarrillo es un 0.0025 milímetros el de un polvo en este caso es 0.25 milímetros entonces imagínense esto que llegue a introducirse internamente dentro del canal de rodadura el daño que esto me puede generar es algo como se indica acá en la imagen supongamos entonces que este sería el enrodamiento que tengamos la superficie del canal de rodadura no logré contener la contaminación y este 0.05 de lo que sea que se introdujo allí pues me puede originar esto lo pasa en primera instancia hace una pequeña grieta en segunda instancia esa grieta de pronto se me va a ir expandiendo hasta que finalmente me produce como tal el daño dentro del material ya aquí pues no hay otro remedio sino ya es reemplazarlo como tal el rodamiento corrosión por humedad esto es directamente parte a la calidad del tipo de lubricación que yo voy a colocar como lo dije ¿por qué? porque una de sus funciones principales está en evitar la corrosión tratar en lo posible de mantener internamente mi rodamiento libre de la famosa corrosión el agua es más densa que el lubricante y por gravedad se posiciona cerca de los puntos de contacto cuando el rodamiento está en reposo entonces si yo dejo un rodamiento de reposo y permito que le incruste agua en ese canal en ese rodamiento interno como lo se acaba de explicar por diferencia de densidades obviamente me va a quedar acá interno el agua entonces ¿qué pasa si yo dejo ahí el agua interna dentro del canal de rodadura? pues no es un proceso que de un día para otro ya listo me pareció la corrosión no esto es un proceso que tiene se va degradando poco a poco el material van saliendo los pequeños poros se van incrustando en el material hasta que ya como último factor la corrosión tiene producto el propio desprendimiento del material y se va a ver reflejado cuando pasen por ahí los diferentes rolinos los diferentes elementos rodantes pues esto se me va a ir colocando cada vez y cada vez más grande entonces fíjense ustedes los efectos que me puede originar este daño como tal de la corrosión por eso no siempre escucha mayormente en procesos de la industria ya sea en los tanques los propios rodamientos elementos dinámicos el daño de la corrosión ¿por qué? porque el agua en sí es un canal que le permite a usted efectuar que se complete la ecuación de la química que origina la corrosión entonces en lo posible nosotros debemos evitar que el agua se me almacene en ninguna parte del rodamiento porque como vemos en la larga este es un proceso degenerativo entre el material y se me va a ver reflejado ¿cómo se me va a ver reflejado? pues acá de pronto como lo ven en esta imagen que les resalto una grieta que poco a poco se va expandiendo hasta que ya me da como resultado final que de pronto me quede inserido el rodamiento ¿no? entonces bueno hasta este punto abarcamos como tal 131 diapositivas el programa como tal de capacitación de rodamiento nivel 1 ya hemos finalizado la parte teórica ya terminamos un poco antes de lo previsto podemos salir un poco antes si nos da tiempo entonces como les decía vamos a proceder a pasar la lista si alguno quiere revisar algún caso puntual lo revisamos en la presentación y posteriormente que pasemos en la lista si alguno quiere que revisemos la actividad si tiene dudas del resultado de la actividad o si de pronto no está seguro si la envió podemos revisarla con mucho gusto ya entonces les aclaro que para el día de mañana les voy a juntar la actividad correspondiente número 2 para los restantes 45 puntos y ya con eso entonces muchachos estaríamos finalizando el curso les agradezco mucho su participación en estos 5 días espero que les haya sido muy útil esta información que les he compartido como les digo hay otro material lo podemos descargar y si a futuro quisieran consultarme cualquier cosa no habría ningún problema si también o no pues los ayudan vale entonces voy a abrir el archivo de la asistencia para que pasemos la asistencia por allí y pasamos como les digo a la parte de de la duda ¿saben qué? les voy a agradecer algo no sé si como la sesión se me cayó se me borró acá el chat anterior entonces no tengo allí claro los compañeros que tuvieron que marcharse entonces no sé si me hacen el favor de copiar ese chat uno de ustedes y me lo coloca aquí en el chat para colocarles la asistencia a los compañeros y por favor perfecto gracias amigo Carlos gracias bueno entonces voy a abrir el archivo por acá ah sí por ahí ya me lo colocó el compañero Carlos ya me colocó por allí gracias don Carlos para para no sé no sé si si hay algunos de ustedes muchachos que estén ahí compartiendo de pronto su computador con alguien más para que entonces como como lo hemos hecho la vez pasada lo lo coloquemos en Orume dice Wilson bueno entonces ya saben muchachos cuando lleguemos ahí en Orume recuerdan para tomarle la foto y pasarle la asistencia vale entonces no sé si alguien de pronto tenga algún antes que finalicemos como tal si quiere hacer algún comentario alguna sugerencia si quisiera hacer algún comentario adicional pues para mí sería de mucho grado y así podemos hacer alguna retroalimentación si ustedes de pronto tienen alguna observación por allí algún comentario adicional les agradecería mucho no todos muchachos uno solo por favor don carlos adelante don carlos 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 jaramillo dice de mi parte ninguna o sea que o o o entendieron muy bien todo o no entendieron un carajo que no puede ser que nadie no tenga ni una duda no 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 Gracias. Sí, su configuración está así, correcto. Correcto, pero las poleas en sí, o sea, van acopladas directo por correas. Ah, ya, ya, correcto. Correcto, correcto. Sí, claro, entiendo que el rodamiento es sellado, ¿sí? Si el rodamiento es sellado, acuérdate ahí cuando conversamos en algún momento de las protecciones o los que vienen con obturaciones, ¿sí? Esto básicamente son, internamente ya ellos deberían venir de fábrica así, o sea, deberían venir con esa protección, con esa obturación para decirte que ellos vienen a trabajar así y vienen para cumplir con unas horas de trabajo X, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendación puedo hacer en ese caso en particular? Y como no me permite yo realizarle una lubricación, en este caso lo que yo puedo hacer es seguir mi patrón de inspección con un predictivo, ya sea, me imagino que es lo que ustedes hacen allá, ¿no? Hacerle el de vibraciones, hacerle el termografía o de pronto la parte de alineación para que ya lo que vea esa gráfica cuando me esté saliendo las condiciones normales de operación, pues de pronto yo pueda prever a que el equipo no me quede, no quede, no quede fuera de servicio, pues inesperadamente, ¿no? Sino que con anticipación, ¿no? Ya ese armamiento de pronto ya cumplió sus horas de servicio y en ese caso ya lo que corresponde sería reemplazarlo, ¿no? Y otra cosa muy importante, verificar efectivamente que ese que ustedes le estén instalando allí, como siempre lo he dicho, sea el que me recomienda el propio diseñador de la máquina, el propio diseñador de ese conjunto que ustedes tengan allí, ya saben que hacer a la ligera esos intercambios de rodamiento, ¿no? Yo por experiencia supe que ahí me resulta mejor un rodamiento de tipo tal, usted tiene que tener vaciamiento para hacer esa sugerencia, ¿no? Esas pudieran ser de pronto mis recomendaciones en ese caso, asegurarme bien con que sea efectivo el cambio que ustedes estén haciendo y segundo, hacerle, ya que no tengo forma para hacerle la lubricación, los predictivos para yo evitar un fallo imprevisto, ¿no? No sé si de pronto con eso complemento algo de lo que tú, de la duda, del comentario que me estás haciendo. Ya, Carlos. Ah, ok, ya entiendo entonces lo que me quiere decir. Simplemente es la acotación de que esos que no vienen para engrase, obviamente, como vienen así de fábrica. Correcto, correcto. ¿Y qué es lo que de pronto me dice SKF en ese caso cuando son sellados y no les puedo hacer que cuando observe algún daño ya sobre la, en este caso, sobre la protección o la aturación, cuando yo observe algún daño, que en este caso lo recomendable es reemplazarlo porque... Exacto, cambio enseguida, cambio enseguida porque ya sé que si está dañado no tuvo que haber sido exactamente en ese momento que tú te diste cuenta, sino previamente no sabemos cuándo fue, si fue hace unas horas o hace unos días. Y obviamente si quedó expuesto ahí voy a tener internamente, como lo hemos comentado, ¿no? Polvo o de pronto humedad en hechosos que le entró y posiblemente ya ese arreglamento internamente no tenga las condiciones más apropiadas para operar, ¿sí? Correcto, el mensaje se entendió y te agradezco mucho ahí por tu intervención, don Carlos, no sé si de pronto alguien más quiera aportar algo más, por allá los compañeros Luis Antonio Navarro y el otro compañero que están allí, no sé si se entendió todo, si tienes alguna duda. Sí, claro, es como, bueno, si el arreglamento te he sellado de fábrica, ¿sí? Tú no deberías, tú no deberías hacerle como quien dice absolutamente nada, tal cual como te vino lubricado de la fábrica, así mismo deberíamos hacer la instalación, ¿sí? Ya cuando es un arreglamento que tú vas a hacer la instalación por primera vez, no sé si te, ahí viste la última diapositiva que me hablaba de cuando es por instalación de primera vez, lo que me recomienda aplicarle grasa cuando está en operación y cuando tengo ya condiciones de humedad, etcétera, ¿sí? Mi sugerencia en este caso, si el arreglamento normalmente es sellado, es decir, que tiene ya su propia lubricación que te manda el fabricante, no deberíamos interferir en nada, sino hacer la instalación tal cual, ¿correcto? ¿Por qué? Una de las cosas, de pronto la grasa que tú, que tengas internamente dentro del lubricante, de pronto no sea exactamente la misma que tú tienes allí, ¿no? Y eso es una de las cosas en la parte de lubricación que SKF es muy claro, me dice que en lo posible trate de lubricar, mezclar las grasas, porque las bases algunas veces no son compatibles, es lo más seguro. Entonces tú vas a estar haciendo ahí una melcocha que a la final no te va a servir de nada. No sé si con eso ahí aclaramos la duda. No sé si con eso ahí aclaramos la duda. Pero, ¿y no me dice que el arreglamento es sellado? Sí, claro. Si tú estás en unas condiciones de humedad excesiva, ¿sí? Y como lo hemos comentado acá, una de las funciones principales de la lubricación es contrarrestar con mi herramienta. En este caso, ¿cuál es la herramienta que yo puedo aplicar? La lubricación. Pero tienes que aplicar una grasa como tal que sea buena para la humedad, ¿sí? Recordemos que no es lo mismo que tengas una grasa en base de litio que tengas una, por ejemplo, en sodio en este caso, calcio. Entonces, tienes que buscar la recomendada para la humedad. Como te digo, ahí en la parte del material que les dejé en el curso, yo te pudiera hacer esa recomendación. Descárgalo y vete a la parte de lubricación y ahí te va a aparecer la recomendada para climas con excesiva humedad, ¿sí? Edgar, no sé si con eso ahí te ayudo con la duda, hermano. Bueno, gracias, Edgar, muy amable. Creo que Luis Echeverría nos iba a comentar algo. Adelante, amigo Luis. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ahorita cuando estemos pasando el listado, me recuerdan por... Ahorita lo que estemos pasando el listado, me recuerda por ahí y para colocarle la asistencia al amigo Richard, ¿vale? Bueno, perfecto. El amigo Luis Antonio Navarro. Entonces, creo que ibas a comentar algo. Por eso, pero ojo, muchachos. Tengamos en cuenta lo que les acabé de decir. Recuerden que no es la misma condición que yo tenga, por ejemplo, en el Putumayo a que tengamos allá en el... No sé, en la costa, ¿sí? Debemos aplicar. Si nosotros revisamos que venga con escaso lubricante, tenemos que agregarle en este caso la grasa que nos recomienda. De acuerdo al... Digámoslo así, de acuerdo al medio donde nosotros estemos, ¿no? Si estamos directamente con elevadas temperaturas, hay una grasa que te recomienda para esas condiciones. Como dice Edgar, si hay unas condiciones que tú tengas elevada humedad, deberíamos agregarle la que tengamos allí con las condiciones necesarias para protegerme contra la corrosión, en este caso, ¿no? Por la cantidad de humedad, ¿correcto? Ya se te acabó el descanso, ¿no? Ya llegaste por allá de Cúcuta que estabas. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, si no podemos pasar a pasar el listado, señores. Voy a... Empecemos por... Ay, puta, ya va. Vamos a... Vamos a comenzar por Pozos Colorado, que creo que hay dos nomás. Carlos Paneflé, Pozos Colorado. Eh... Perfecto. Ya vaya. Y Carlos... Carlos Jaramillo. ¿No hay nadie más de Pozos Colorado? Bueno, entonces, perfecto, señores. Mañana le estoy montando la actividad y cualquier duda, por ahí me escriben al correo. ¿Correcto? El domingo. Vamos a darle chance hasta el domingo para que hagan esa tarea ahí con calma. Bueno, entonces, ya estamos listos por aquí con Pozos Colorado. Muchas gracias a los dos, Carlos. Vamos con... Con Noru. Ajá, ahí es donde tenemos que tomarle la foto. ¿Me acuerdan ahorita? Ajá, ya va. Edgar Camacho, ¿está o no está? ¿Está? Edgar Camacho, ¿pero se conectó? Ah, bueno, perfecto. ¿Qué más? Sergio Danilo, ¿sanguino? Nada. Sergio, pero me parece como que él se conectó. No estoy seguro. Ah, ya. Wilson Omar, Alfonso Contreras. Richard Fabián, ¿está o no está? Richard Fabián Jaimes. Perfecto. El Wilson Castañeda. Navarro Pérez Luis Antonio. Ahí está. Bueno, vamos entonces a pasarla... A pasar la lista, muchachos. Póngase uno ahí, uno por uno, por favor, y yo le aviso. Ajá, ahí. Pero quítese la vaina esa, hermano, que no se le ve la cara. Ajá. Perfecto. ¿Cómo se... ¿Cuál es el nombre? No, no, no. El de primero, el de primero. El que se tomó primero. Él es Wilson Castañeda. Wilson Alfonso. Ok, entonces, ahora vamos con el señor Luis Antonio Rabaño, el oriendo de Cúcuta. Luis Antonio. Wilson Castañeda. Perfecto, amigo Wilson. Gracias a ustedes, muchachos. No hay más nadie, ¿no? Bueno, estamos listos, entonces. Por ahí mañana les dejo la actividad y cualquier cosa me escriben, ¿vale? Ajá, ya va. Voy con Oru. Vamos entonces con Cartagena. Ya va. John Tapia. Perfecto, John. ¿Quién más de Cartagena? Bueno, está lista la asistencia, entonces, para Alberto Tobiso. Yo lo he conectado por ahí. ¿Estamos listos, entonces, hermano? Bueno, perfecto. Vamos con la gente de Ayacucho. Ayacucho, ya va, ya va, Diego. Ah, Diego Fernando Mariño. Perfecto. ¿Quién más de Ayacucho, por favor? Omar Carvajalino. Bueno, perfecto, Omar. ¿Qué más? John Heider Suárez. Perfecto. ¿Qué más? Jefferson Cortés. Perfecto. ¿Qué más? Darín Flores. Perfecto. ¿Qué más? Joyder Ballesteros. Perfecto. ¿Qué más? Giro Rincón. Perfecto, amigo Ciro. ¿Qué más? Jimmy. Perfecto. ¿Qué más? Giovanni Ravir es el que me queda por aquí. Pero no sé si está Giovanni. Nada. Bueno, entonces con ustedes estaríamos listos, señores. Mañana les monto entonces la actividad y cualquier cosa, pues me escriben el correo. ¿Vale? Ya va. Vamos a ver entonces a Giovanni. Ah, correcto. Ahí está Giovanni. Giovanni. Permitir. Listo, Giovanni. Ya te coloqué la asistencia. Dale, dale. No hay problema. No hay problema. Entonces mañana les coloco la asistencia y estaríamos listos, Giovanni. Muchas gracias por tu participación. Bueno, perfecto. Muy amable, hermano. Vamos con la gente de Banadia. ¿Alguien de Banadia? ¿Alguien de Banadia? ¿Ah? ¿Alguien de Banadia o no? No. Ya estamos listos con pozos colorados. Oigan, nadie me ha preguntado las actividades, ¿no? Aprovechen para que la revisemos al que tenga duda. La gente de Copey. ¿Hay alguien de Copey? Vamos entonces con la gente de Toledo. Vamos con la gente de Toledo. Bueno, díganme el amigo Richard Riveros. Presente. Jairo Martín Moreno, listo. Richard Parra, también. Bueno, perfecto. Sebastián. Sebastián, entonces, también. Obando. Luis, a ustedes, hermano. Muy amable. El compañero. El compañero. Obando. El compañero. Uber Belandria. El compañero. Árber Pavón. El compañero. César Vargas. El compañero. Luis Reyes. Nadie. La gente de Coveñas. Ok, vamos entonces. Ahí hay alguien. Hay alguien varios conectados, ¿no? De un mismo computador. Bueno, ahorita le tomamos ahí la fotografía. Pero entonces, ayúdeme a ver quiénes están conectados de Coveña. Por acá está Juan Gabriel Pérez. Juan Gabriel está conectado. Ok, Sergio Luis Suárez. Perfecto. Julio Alfredo Allianz. Ok. Julio José Salgado. El compañero Félix Manuel Gutiérrez. Nada. Ok. El compañero. Edwin Enrique. Olivera. Ok. El compañero. Wilson Villeros. Perfecto. Ustedes asistieron todos. Gracias muchachos. Muy amable. Entonces mañana les monto la actividad y estaríamos listos. Vale. Vale. Muchas gracias. Muy amable, hermano. Bueno. Ay, qué puta la foto lleva. Espere, espere, espere. Entonces, la estación Coveña, ¿sí? ¿Aló? Coveña, Félix. ¿O quién eres tú, hermano? Félix Gutiérrez. Félix Gutiérrez. Perfecto. El otro compañero, por favor. Juan Gabriel, el cantante. Juan Gabriel, ¿qué? ¿Me recuerda tu apellido? Pérez. Perfecto. ¿Alguien más o ya? Bueno, hermano. Muy amable. Muy agradecido. Perfecto. Nos estamos hablando. Cuando hagan la tarea y cualquier cosa, me escriben. Bueno, perfecto. Vamos con los compañeros de retiro. ¿Alguien de retiro, señores? No, 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 no. Y Zamoré. ¿Alguien de Zamoré? ¿Alguien de Zamoré, señores? Nada. Bueno, entonces, vamos a verificar acá. Jorber Ballesteros de... Que ya escucho. Reacción. Bastero. Lo bueno. De Daniel Flores. Ok, perfecto. Entonces, estamos listos.